En el siglo I d.C., las tribus celtas de Britania, en su día enemigas, se unieron. Fueron las últimas representantes de su cultura en disfrutar de autonomía. La victoria de Julio César sobre Bercingétorix, unos 100 años antes, había puesto fin al dominio celta de la Europa continental. Solo al otro lado del Canal de la Mancha seguían los celtas viviendo en libertad y de acuerdo con sus tradiciones ancestrales. Los descubrimientos arqueológicos atestiguan la destreza de sus artesanos. Pero también unos rituales que nos resultan crueles y despiadados. El modo de vida de los deltas corría peligro. Los romanos se disponían a conquistar los últimos reinos bajo su dominio. Sin embargo, los invasores encontraron resistencia en un contrincante inesperado. Una mujer. La reina Boudica. Hasta mediados del siglo I d.C., Britania solo había sufrido incursiones pasajeras de tropas romanas procedentes del continente. Sin embargo, las islas británicas habían despertado el apetito del imperio. Cuando el emperador Claudio envió sus legiones al otro lado del canal en el año 43, estas fueron recibidas de forma desigual. Mientras que las tribus celtas del oeste del país ofrecieron una fuerte resistencia, los jefes de sus homólogas del este, los icenos y los trinovantes, optaron por colaborar. En Britania, al igual que antes en la Galia, había división de opiniones sobre cómo abordar esta nueva situación. Sin duda, había un grupo prorromano, pero también otro antirromano. Además, habría tribus cuyos líderes simplemente querían esperar a ver cómo evolucionaban los acontecimientos. La opción imperante dependía en gran medida de las circunstancias locales. Los jefes que se sometieron al dominio romano fueron coronados reyes vasallos a cambio de su lealtad. Este fue el caso de Prasutago, líder de los icenos. A su muerte en el año 60, Prasutago dejó la mitad de su reino a sus dos hijas engendradas con su reina Boudica. Sin embargo, la otra mitad la legó al emperador romano. En sus anales, Tácito relata que Prasutago dividió su legado entre sus hijas y el emperador Nerón. Probablemente con la esperanza de que, tras su muerte, la parte que había dejado a sus hijas siguiera existiendo como reino semi-independiente. Si esta era realmente su intención, esta posibilidad se esfumó poco después de su muerte. En el Museo Británico se conserva una serie de restos arqueológicos que nos ofrecen una idea de la riqueza que dejó Prasutago. Los icenos habitaban la zona en torno a la actual Norwich y mantenían una estrecha relación con las tribus celtas del continente. El comercio de larga distancia les había hecho prosperar, como demuestra claramente el denominado Tesoro de Snedsham. Un tesoro único descubierto como muchos otros por pura casualidad. En 1948, un agricultor encontró, mientras araba, unos trozos grandes y gruesos de algo bañado en oro. Pensó que quizás se trataba de parte del armazón de una cama, así que los dejó en un extremo del campo. En realidad eran torques tubulares. Cuando se dieron cuenta, varios arqueólogos examinaron todo el lugar. El término torques viene del latín torquere, torced. Se trata de collares abiertos muy comunes en todo el mundo celta. Se han encontrado piezas muy similares en el continente, también con una decoración parecida. Las torques eran un objeto de uso muy extendido por toda Europa en aquella época, aunque el modelo concreto varía bastante en función de la región. No obstante, podemos ver que existe una relación si pensamos que la idea general es llevar una especie de gran anillo de metal en torno al cuello. La torques de mayor tamaño del tesoro de Snedsham pesa casi un kilo. Su factura es digna de un rey. Esta es la gran torques. Lo primero que hacían era liar alambres torcidos. En este caso se utilizaron ocho alambres, todos ellos trabajados concienzudamente a martillo. Solo tienen un par de milímetros de grosor. Luego se tomaron en juegos de ocho, esto es, 64 en total, y se retorcieron para hacer el collar. Los extremos se fundían directamente en los collares, por lo que antes se tenían que modelar con cera. Por último, se empleaba una herramienta, por ejemplo, un punzón, para terminar el diseño y añadir algunos detalles. Sin embargo, el detalle más asombroso solo puede observarse con un microscopio electrónico. Resulta que no es oro todo lo que reluce. Los exámenes han demostrado que los celtas eran maestros en el arte del dorado a fuego. Esto es, aplicar una capa de oro a plata, cobre, latón o bronce con la ayuda de mercurio. Se trata de una técnica que, además de una destreza considerable, requiere tener acceso a las materias primas necesarias. Sorprende el mero hecho de que tuvieran acceso a fuentes de mercurio. Probablemente lo importaran del continente. Por ejemplo, sabemos que en España había, pero el hecho de que fueran capaces de saber lo que necesitaban, conseguirlo, traerlo y ejecutar todo el proceso, dice mucho, en mi opinión, de lo avanzados que eran estos pueblos. Tras la muerte de su esposo, la reina Boudica esperaba seguir ejerciendo el control sobre el destino de los icenos. Al fin y al cabo, ¿no se había designado a sus hijas herederas? Esto va contra la ley. La ley es Roma. Salid de mi casa. Sin embargo, los romanos no veían por qué tenían que respetar el testamento de un rey muerto. Era él quien había sido su vasallo, no su esposa ni sus hijas. Hoy en día sigue siendo un misterio que llevó al procónsul romano a actuar de esa forma. Solo sabemos que sus actos tuvieron consecuencias de gran alcance. Tras la muerte de Prasutago, los romanos se hicieron con todo su reino y lo pusieron bajo su dominio. Un hecho que recibió duras críticas, incluso por parte del historiador romano Tácito, que relata que las unidades romanas arrasaron la tierra de los icenos y que los esclavos destruyeron el palacio real. Lo que es peor, los soldados romanos azotaron a la reina y violaron a sus hijas. Un acto de esta naturaleza contravenía el concepto romano de ley moderada y justa. Virgilio, el destacado poeta de la época de Augusto, había acuñado en cierta ocasión las siguientes líneas. Tú, romano, recuerda tu misión, ir rigiendo los pueblos con tu mando. Estas serán tus artes, imponer leyes de paz, conceder tu favor a los humildes y abatir combatiendo a los soberbios. Con los icenos, los romanos hicieron justamente lo contrario. Los romanos acabarían pagando muy caro el maltrato de la reina. Puesto que, en lugar de rendirse a su destino, Boudica clamó venganza. Puede que los icenos fueran los primeros aliados de Roma. Pero ahora, la furia de su reina contra los invasores era incontenible. Es posible que Boudica sea la víctima más conocida de la política de ocupación romana, pero desde luego no fue la única. Camulodunum, la actual ciudad de Colchester, se convirtió en otro foco de resistencia. La zona del entorno era el hogar de los trinodantes, los vecinos al sur de los icenos. Cuando los romanos pusieron pie en las islas británicas, supusieron por error que Camulodunum era la capital de todo el país. Por ese motivo, decidieron convertirla en modelo de su administración colonial. Un edificio en particular sería la demostración del poder recién establecido. El templo de Claudio era el centro de la religión imperial en Gran Bretaña. Podría equipararse en la actualidad a la Catedral de Canterbury. Este templo, en el que los sacerdotes rendían culto al espíritu del deificado emperador Claudio, era en gran medida un símbolo de la ocupación romana de Gran Bretaña. Y debido a que era completamente foráneo, y estaba tan estrechamente vinculado a los conquistadores romanos, contaba con el total rechazo de la población local. El odiado templo ocupaba el emplazamiento en el que en la actualidad se levanta el castillo de Colchester. Esta fortaleza normanda se asienta sobre los cimientos del edificio romano. El levantamiento de sus vecinos icenos debió de ser como una llamada a la movilización para los trinobantes. Por todo el imperio romano, el culto a la personalidad casi divina del emperador era una parte integral de la vida diaria. Pero en Britania, impulsó la resistencia. Una circunstancia que benefició a los icenos. Al desplazarse hacia el sur, aquí en Essex, recibieron el apoyo de los trinobantes, quienes sentían un gran resentimiento hacia sus amos romanos por haberles obligado a construir el templo de Claudio. Así, a la campaña de venganza de Boudica, se fue uniendo un creciente grupo de pueblos descontentos. Juntos marcharon sobre Camulodunum, el centro de la administración romana, con su templo como símbolo máximo de opresión. En aquella época, estaba completamente desguarnecida. No tenía muralla ni zanja defensiva. En la práctica, era una ciudad abierta en la que podías entrar caminando como si nada. Los trinobantes habían fortificado su principal asentamiento con amplias estructuras defensivas. Lo primero que hicieron los romanos fue echar abajo sus muros y terraplenes. Una acción que condenaría a los habitantes de Camulodunum. Boudica eligió su primer objetivo a propósito. Era el lugar de Britania donde más veteranos de las legiones romanas se habían establecido y habían formado una familia. Con su ofensiva sobre Camulodunum, Boudica golpeó el corazón mismo de la colonia romana. Sus habitantes trataron de salvar tantas posesiones como les fue posible. Sin embargo, no tuvieron escapatoria ante unos celtas superiores en número que no mostraron piedad. Y el saqueo de Camulodunum fue solo el principio. Hoy en día todavía es posible encontrar por la ciudad pruebas de la furia celta. Muchos de los edificios actuales se elevan unas pocas capas por encima de sus predecesores. En el sótano del George Hotel, la devastación provocada por los rebeldes todavía es apreciable a simple vista. El horizonte de la destrucción de Boudica es muy evidente. Es una franja oscura en el terreno que puede verse con frecuencia en las excavaciones arqueológicas. Está compuesta por los restos quemados de edificios de adobe y cañas. Y es casi totalmente negra. Se trata de un vestigio asombroso de este hecho histórico acaecido en Colchester. La franja de destrucción proporciona a los arqueólogos una información asombrosa sobre la vida doméstica de los colonos romanos. Entre los restos se han conservado abundantes artefactos, recordatorios elocuentes de la noche en la que se vino abajo el mundo de sus propietarios. Los miembros de las familias se apresuraron a esconder sus objetos de valor, ya que corrían peligro. No están enterrados a gran profundidad ni de forma cuidadosa, lo que sugiere prisa y pánico. Durante casi dos mil años, el tesoro permaneció donde se había ocultado sin que nadie lo tocara. Hasta 2014, cuando se descubrió bajo un edificio de la actual High Street. El hallazgo representa las posesiones terrenales de un excombatiente romano y su familia. Sus propietarios no sobrevivieron a la masacre. Junto al tesoro, se encontraron partes de un esqueleto humano. Normalmente, cuando los arqueólogos encuentran material asociado a la destrucción de Boudica, no suele haber muchos restos humanos. El motivo es que, cuando los romanos reconquistaron la ciudad, cuando volvieron, hicieron limpieza y enterraron a sus muertos, o lo que quedaba de ellos. Las muestras óseas de Colchester revelan signos de muerte violenta. Fuentes romanas posteriores relatan que no hubo supervivientes. Hay un pasaje en los anales de Tácito sobre el levantamiento de Boudica, en el que afirma que los britanos dieron muerte a 70.000 romanos. Y se negaron a vender a los supervivientes como esclavos. Esto no debería interpretarse al pie de la letra. Cabe suponer que el odio que sentían los britanos hacia todo lo romano provocó una masacre generalizada. Sin embargo, es poco probable que los britanos rehusaran sacar beneficio de la venta de los cautivos como esclavos. Estácito no es la única fuente en la que apoyarse para afirmar que los celtas no mostraban el menor escrúpulo a la hora de tratar a los enemigos vencidos. Hallazgos por todo el mundo celta sugieren que los sacrificios rituales eran algo habitual. Los Alpes suavos fueron uno de los centros de actividad celtas de principios de la Edad de Hierro. A nueve kilómetros de la residencia principesca del Hoeneburg, un equipo de arqueólogos ha desenterrado los restos de una imponente fortificación. Solemos darnos por satisfechos si encontramos dos o tres hileras de piedras juntas. Aquí tenemos una muralla de cuatro metros y medio. Resulta evidente que su principal finalidad no era la de servir de elemento defensivo, sino la de impresionar a posibles visitantes. En aquella época, una muralla como esta era algo bastante excepcional, un símbolo de prestigio. Sin embargo, el objeto exacto del emplazamiento está aún por determinar. Desde un principio, las excavaciones produjeron hallazgos importantes. La primera excavación tuvo lugar en 1894. Por desgracia, no quedan prácticamente registros, aparte de una breve nota que indica que se encontraron seis esqueletos humanos, supuestamente en una tumba de fosa de cuatro metros de profundidad. Hace unos años, volvimos a abrirla y resulta que era un pedestal similar a un altar hecho con piedras. Dentro de la construcción había en efecto una fosa de cuatro metros y medio de profundidad, en la que encontramos decenas de fragmentos de huesos humanos que, obviamente, se habían pasado por alto en 1894. En aquel momento, el excavador supuso que había dado con una tumba de fosa. La cavidad se adentra en las profundidades del lecho de roca. Para los celtas, lugares como este eran una especie de punto de contacto entre este mundo y el más allá. por lo tanto, los cadáveres podrían corresponder a un sacrificio humano. Por razones de seguridad, la fosa se rellenó en su momento. Los hallazgos sugieren que en el lugar no se realizaban actividades triviales. Todo apunta a rituales, a una especie de oficio funerario. Conocemos estructuras subterráneas similares en otros yacimientos celtas que, sin lugar a dudas, contenían ofrendas a los dioses. Los hallazgos de la fosa son de la misma era que los del asentamiento celta del Heuneburg, a sólo unos kilómetros de distancia. De modo que no es descabellado suponer que se tratara de uno de los lugares de culto de la residencia principesca. A pesar de la amplia extensión que ocuparon los celtas en Europa, existen numerosas analogías en sus rituales y costumbres. Incluso en lugares tan remotos como la antigua Gordión en la actual Turquía. En el siglo III a.C., los celtas gálatas hicieron de este lugar su hogar. Durante las excavaciones, los arqueólogos descubrieron varias sepulturas peculiares. Según parece, los enterramientos se habían concebido con el objetivo de impedir que los muertos salieran de su tumba mediante prácticas observadas en otras sepulturas celtas de Gran Bretaña y Europa Central. En la base de este túmulo podemos ver desde la distancia una zanja en la que encontramos una especie de cementerio diferente de los que solemos encontrar en el sentido de que había un gran número de cuerpos mezclados con otros de animales. Los humanos habían muerto de forma ritual. Tenían el cuello roto, lo que indica muerte por estrangulación o garrote en lo que parece algún tipo de sacrificio ritual. Y no se limitaba a un sexo o edad en particular. Tenemos cuerpos de niños pequeños y de adultos en la cincuentena, tanto hombres como mujeres. Basándonos en la cerámica que encontramos en la zona y, por supuesto, en las monedas, podemos fecharlo en el periodo de la ocupación celta. Los huesos y los cráneos revelan un final violento. Las piedras apiladas sobre los cadáveres tenían como finalidad impedir que pudieran salir de sus tumbas y resucitaban. Sigue siendo una incógnita cómo trataron los celtas a sus enemigos romanos que sobrevivieron al levantamiento de Boudica. Lo que sí sabemos es que Boudica no dudó en llevar la antorcha de su levantamiento hacia el interior del territorio. De acuerdo con Tácito, el levantamiento se inició con los sicenos en el sudeste de Britania. Se extendió hacia el sur con los trinobantes y parece que acabó afectando a un amplio territorio de la provincia. Tácito escribe, todas las tribus que recordaban su libertad anterior participaron en el levantamiento. Los romanos debían hacer frente a una avalancha cada vez mayor. Había dejado de ser una mera escaramuza regional dado el creciente número de tribus implicadas. A Boudica se le empezaron a unir quienes previamente habían sido meros espectadores a la espera de la evolución de los acontecimientos. Esto ya no era uno de los pequeños levantamientos locales que solían producirse en determinadas partes del imperio romano. Los insurgentes marcharon hacia el sur en dirección a la ciudad romana de Londinium. En el año 60 la actual Londres era una floreciente comunidad de unos 10.000 habitantes. debido a su localización estratégica a orillas del río Támesis la ciudad había atraído a numerosos comerciantes que prosperaban bajo el nuevo régimen hasta convertirse en el principal lugar de intercambio de artículos al otro lado del canal de la mancha. Nadie podía prever que acabaría convirtiéndose en el centro de un imperio que se extendería por todo el planeta. Mucho menos cuando los furiosos celtas se cernieron sobre la ciudad con intención de destruirla. Al igual que en Camulodunum los habitantes romanos fueron masacrados y sus casas incendiadas. Londinium fue pasto de las llamas. Boudica y sus guerreros apenas encontraron resistencia ya que la ciudad no estaba fortificada por lo que pudieron saquearla a sus anchas en gran medida porque las legiones del emperador habían partido hacia otra parte de la provincia. Al estallar la revuelta el comandante romano había concentrado todas las tropas disponibles en el oeste de Gran Bretaña en la actual Gales. Esta región montañosa se había convertido en refugio seguro para quienes no estaban dispuestos a rendirse a la ocupación romana. El nuevo procónsul de Britania Cayo Suetonio Paulino había asumido el cargo en el año 58 decidido a sofocar esta última bolsa de resistencia celta y pacificar la provincia de una vez por todas. Entre sus principales objetivos estaban los druidas. En pocas palabras los druidas eran los sacerdotes que custodiaban la religión celta. Su deber era llevar a cabo ritos y rituales pero es probable que también participaran activamente en la impartición de justicia y que por tanto fueran responsables de mantener y perpetuar las normas culturales. Indicaban cómo dirigirse a los dioses la forma adecuada de realizar ofrendas las oraciones y los cánticos adecuados para cada ocasión. Cabe imaginar que todo esto era ámbito de los druidas. Sin embargo los romanos estaban convencidos de que los druidas eran la columna vertebral de la resistencia celta. Su bastión era, de acuerdo con la inteligencia romana, la isla de Mona, la actual Angelsi a la que un pequeño estuario separa del resto de Gales por el extremo noroeste. Paulino, el comandante romano, ordenó construir barcos en los que transportó a su infantería hasta la isla. Se dice que su caballería, los jinetes y los caballos, llegaron a la isla caminando por las aguas poco profundas o a nado. En batalla a campo abierto, el ejército más poderoso de aquellos tiempos era prácticamente invencible. Sus legionarios no tenían miedo a combatir, pero sí a los rituales celtas y a los hombres que los llevaban a cabo, los druidas. Conocemos a los druidas solo desde el punto de vista romano o de los historiadores griegos. No existen fuentes celtas precristianas que hablen de ellos. Ni siquiera en términos arqueológicos existe algo realmente sustancial que podamos atribuir a los druidas con una certeza razonable. Los escritores griegos y también algunos romanos catalogaron a los druidas como filósofos de los celtas. Y dado que en la tradición de la antigüedad se presuponía que los filósofos tenían una larga barba se supuso que con los druidas sucedía lo mismo. Los fundamentos de su religión se basaban en una amplia variedad de conocimientos de todo lo sagrado. Para protegerla los druidas lo memorizaban todo. En sus comentarios a la guerra de las Galias Julio César menciona un periodo de aprendizaje de 20 años para que un hombre alcance el estatus de druida. En la actualidad se considera que los druidas eran hombres de gran conocimiento. Para los romanos eran en gran medida sacerdotes que llevaban a cabo brutales ritos de sacrificios humanos. César relata que en tiempos de penurias o dificultades los celtas recurrían al sacrificio de seres humanos en lugar de animales. Los destinados a morir de manera ritual no eran prisioneros sino personas elegidas entre sus propias filas. Este es el condado de Meath en la República de Irlanda. La práctica celta de sacrificar seres humanos ha dejado rastro en las ciénagas. Para los celtas estos pantanos eran lugares sagrados al igual que las cuevas y los pozos. Las ciénagas se consideraban una entrada al otro mundo. Se creía que eran rojas y que dicho color reflejaba el hecho de que de noche el sol descendía a su cámara nocturna en el otro mundo. De modo que en tiempos ancestrales en estos lugares se realizaban actividades rituales. se han encontrado cadáveres momificados en numerosas ciénagas del mundo celta. En la mayoría de los casos su estado de conservación es excelente. Incluso después de miles de años estos cuerpos muestran claros signos de manipulación mientras todavía estaban vivos. El motivo es la propia turba en la que se colocaron los cuerpos. Los gases tánicos que contiene convierten la carne y la piel en cuero. El esfagno que forma parte de la turba tiene a sí mismo una cualidad antiséptica que mata las bacterias. Además hay escasez de oxígeno. Todos estos factores se combinan para preservar los cadáveres e impedir que se descompongan. Una de estas momias de Irlanda esconde una historia asombrosa. Tiene las manos cuidadas lo que indica que este hombre no realizaba trabajos físicos duros. Las incisiones revelan que tanto la cabeza como la parte inferior del cuerpo se amputaron deliberadamente del torso. El brazo izquierdo está adornado con una correa de cuero trenzada. Por lo demás no había restos de prendas. las cuchilladas y los cortes de la zona del pecho indican una muerte violenta. ¿Sufrió este hombre el mismo destino que el hombre de Clonny Caban que debe su nombre al lugar en el que se encontró? Murió debido a varios golpes violentos en la cabeza. Todo lo que rodea a la muerte de estas personas es demasiado complejo para considerarse una ejecución de simples delincuentes. Sabemos que a los delincuentes se les cogía y se les ahorcaba. Eso es lo que vendrían a sugerir las referencias de las fuentes más antiguas. Simplemente cogían al delincuente, lo ahorcaban y lo enterraban. Sin embargo, la mayoría de las momias de los pantanos muestran signos de heridas múltiples. Casi siempre salen a la luz debido a la extracción de turba para uso comercial, un proceso que a menudo provoca graves mutilaciones en los cadáveres, tal y como sucedió en diciembre de 2012 cuando se extrajo de una ciénaga al hombre de Moidrum. Aunque solo parte de su cuerpo se ha conservado intacto, en los intestinos albergaba algo sensacional. en las imágenes de rayos X se apreciaban unas bolitas, al examinarlas resultaron ser huesos de frutas y no se trataba de un puñado de frutas al azar, según parece el estómago se rellenó con una variedad concreta. El estómago del hombre de Moidrum contenía del orden de 300 endrinas. La endrina es el fruto del endrino y madura entre finales de octubre y principios de noviembre. Precisamente la misma época en la que se celebra la festividad del saguán equivalente al actual Halloween. De acuerdo con crónicas ancestrales el saguán era la época en la que se mataba a los reyes de forma ritual. Amon Kelly supone que estas momias de las ciénagas eran reyes o aspirantes al trono que no estuvieron a la altura de lo que se esperaba de ellos de modo que se ofrecieron como sacrificio a los dioses. La ciénaga como lugar de transición entre este mundo y el más allá habría sido el sitio idóneo para realizar una ofrenda de este tipo. Creo que el sacrificio ritual de estos reyes debía de correr a cargo del estamento sacerdotal los druidas. eran los especialistas religiosos de aquella sociedad. Por lo que es casi seguro que estuvieran presentes quizás también el aspirante a rey así como miembros destacados de la jerarquía de la comunidad. Los romanos estaban decididos a poner fin a estos rituales. Todos los druidas de la isla de Mona fueron capturados y asesinados. Paulino, el comandante romano, esperaba que la masacre fuera la piedra angular de su campaña para poner por fin a todos los celtas bajo el yugo de Roma. El grado de estima del que disfrutaban los druidas y jefes dentro del mundo celta puede medirse observando las residencias principescas. Una de ellas, el Glauber, es la principal atracción turística de una región al nordeste de Frankfurt. Aunque ya existían asentamientos en el lugar en el año 4500 antes de Cristo, su apogeo vino en el siglo quinto antes de Cristo de la mano de los celtas, quienes convirtieron la colina en un paisaje de culto. Lo que hace que el Glauber sea tan importante es el denominado camino procesional. Consta de dos zanjas paralelas, cada una de siete metros de ancho y tres de profundidad. Entre ambas hay una especie de camino de diez metros de ancho y unos trescientos cincuenta metros de largo que recorre el paisaje y corona un risco. Por lo que cabe suponer que estamos ante un área dedicada en su totalidad a ritos y ceremonias culturales. Los arqueólogos suponen que el lugar se dispuso en torno a un túmulo funerario de seis metros de altura. En 1994 los excavadores descubrieron dentro del túmulo la tumba de un personaje ilustre. es perfectamente plausible que el área del Glauber fuera la última morada de personajes distinguidos en un sentido mundano y con un estatus en el ámbito de los ritos sagrados o quizás solo una de las dos cosas. Probablemente se trate de la representación visual más famosa de un celta. Se descubrió en una zanja circular en torno al túmulo junto con fragmentos de otras tres estatuas. El príncipe de Glauber como se ha denominado es único. Hay varios rasgos comunes. Por un lado existen muy pocas muestras del trabajo de los canteros del periodo celta y son bastante pequeñas. No están esculpidas con muchos detalles ni a tamaño natural. Por otro lado, y eso es lo verdaderamente fascinante, hemos encontrado en una sepultura los mismos atributos que vemos en esta escultura de arenisca. Aunque la torques está representada de forma meramente esquemática, no cabe duda de que se trata de la imagen de un collar de oro que se ha depositado junto con otros objetos en la tumba para acompañar al príncipe hasta el más allá. Hay varios conjuntos de ofrendas de ofrendas. Por un lado están lo que yo denominaría las joyas personales del fallecido. Un collar de oro, pendientes de oro, un anillo y varios brazaletes, uno de ellos de oro y el resto de bronce. Después están los objetos relacionados con actividades marciales. Una espada, un escudo y un arco con flecha, probablemente para cazar. En tercer lugar, una preciosa jarra convertidor en forma de pico con restos de hidromiel fermentada en su interior. Y por último, el hallazgo más fascinante, fragmentos de una corona a modo de hojas, similar a la que vemos en la estatua. La reconstrucción muestra que el alambre que sustenta la corona se había cubierto de cuero y posteriormente enguatado. Una construcción relativamente sencilla, pero desde luego no al alcance de un plebeyo. Parece obvio que el fallecido era una persona con un elevado estatus en la sociedad celta de principios de la edad de hierro. Solo podemos hacer conjeturas sobre el significado de esta corona. Podría indicar que su portador desempeñaba funciones culturales o rituales, pero insisto, no lo sabemos. Mientras el comandante romano y sus soldados celebraban la victoria sobre los druidas, un mensajero trajo las noticias del levantamiento de Boudica y la destrucción de Camulodun. La masacre de los druidas solo sirvió para avivar el odio de los celtas hacia los invasores romanos. Sin tiempo que perder, Paulino ordenó a sus legiones levantar de inmediato el campamento y marchar hacia el sur. Ya por entonces una calzada romana conectaba Gales con el sur de Britania. En algún punto a lo largo de esta antigua autopista ahora denominada Wadlin Street, ambos ejércitos se enfrentaron en la que sería la batalla decisiva. Sabemos lo que ocurrió en la batalla de Wadlin Street por dos escritores romanos, Tácito el más famoso y Dion ninguno de los dos fue testigo presencial de lo que ocurrió. Ambos lo relataron décadas más tarde, por lo que lo hicieron desde una perspectiva eminentemente romana. Paulino era consciente de que sus hombres tenían ante sí una dura batalla. Con cada victoria aplastante, más y más personas habían engrosado las filas de Boudicca, por lo que los celtas eran infinitamente superiores en número a los romanos. En este punto es donde creemos que tuvo lugar la batalla, en el mismo centro de la Britania romana, el mismo corazón del país. Boudicca había saqueado Colchester, Londres y Saint Albans, y se dirigía ahora al encuentro de Paulino, que había masacrado a los druidas de Mona, en el norte de Gales. Este es el lugar en el que se encontraron ambos ejércitos. Boudicca debía confiar en su capacidad para aplastar a sus enemigos, se sentía segura en su carro de guerra. Los carros de guerra de los celtas jugaron sin duda un papel decisivo en la batalla, aunque no el que esperaban. En Oriente se llevaban utilizando carros desde el segundo milenio antes de Cristo. Sin embargo, los romanos apenas los habían utilizado en combate. Julio César nos ofrece muchísima información sobre cómo se usaba el carro de guerra celta en combate. Es como si nunca hubiese visto uno antes. Parece sorprendido de que los britanos lo sigan utilizando. Sin embargo, resulta obvio que César quedó impresionado por su sencillo pero ingenioso diseño. Está muy bien diseñado. parece sencillo. Tiene esta plataforma resistente y estos arcos que parecen haberse diseñado de forma aleatoria. Pero imaginemos que soy un guerrero y que mi intención es lanzar una jabalina tal y como nos cuenta César. Pongo este pie aquí y aquí la rodilla. La tengo apoyada en tres puntos. Es una posición muy cómoda y estable para lanzar una jabalina. y si viene el enemigo por allí simplemente me apoyo en el otro lado y la lanzo. En cada carro viajaban dos hombres el auriga y el guerrero. En el campo de batalla se utilizaba como una especie de taxi. el auriga llevaba al guerrero hasta el frente. Allí el guerrero saltaba y entraba en combate para hacer el trabajo sucio. Pero solo podía aguantar unos pocos minutos asestando espalazos con suficiente fuerza para amputar miembros o decapitar. Así que el carro daba una vuelta y cabalgaba hacia el guerrero que volvía a subirse como si de un autobús urbano se tratara. En manos de guerreros experimentados el carro de guerra resultaba letal entre las filas del enemigo. Sin embargo solo era útil en superficies planas y abiertas. Con un enemigo como los celtas los romanos debían asegurarse de enfrentarse a ellos en un lugar propicio. antes de la batalla Boudica se dirigió a los dioses para suplicar su favor. El historiador romano Dion Casio relata que primero invocó a la diosa reina Andraste y que después soltó una liebre para observar la dirección en que corría que marcaría el resultado de la batalla. en formación pero los dioses no estaban de su lado los romanos obligaron a los celtas a combatir como eligieron el bosque que hacía imposible el uso de carros de guerra los celtas tuvieron que prescindir de ellos y como resultado de cualquier posibilidad de retirada o incluso de huida a pesar de ser superiores en número los celtas sufrieron una derrota aplastante a manos de las legiones de Paulino Boudica perdió ese día por diversas circunstancias ya fuese por el don de mando de Paulino la fortuna de encontrar este terreno o la mala decisión de los celtas al pensar que este era un lugar adecuado para una batalla campal Boudica sobrevivió a la batalla de acuerdo con Tácito se suicidó tomando veneno Dion Casio escribe que la reina sucumbió a una enfermedad poco después sin embargo una cosa es segura su levantamiento fracasó fuesen cuales fuesen las razones fue una derrota tan aplastante que Roma conquistó estas islas y las dominó durante 400 años como consecuencia ahora vivimos en una estricta sociedad romana siguieron existiendo restos de la cultura celta en las zonas más inaccesibles del noroeste de Gran Bretaña así como en Irlanda y en Bretaña donde aún se conservan en la actualidad de Gran Bretaña de Gran Bretaña de Gran Bretaña